Tienen las armas Ustedes Con su poder Ustedes Con los aviones Nos quieren por miedo someter Ustedes Tienen la prensa La tienen Para mentir Ustedes Tienen los bancos Dineros Para hacernos sufrir Si un don güey Si es verdad Buscando la verdad Y diez murieron Y mil ventrán Luchando hasta el final Ustedes Con sus cañones La muerte Van de siempre Ustedes Con sus cadenas Nos quieren por siempre esclarecer Ustedes 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 Que nada Piensan No pueden Jamás Ver la pobreza Ustedes 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 true Es julgamos Que Ustedes 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 Gracias.